Las calles, caminos y senderos polvorientos de Colombia han sido territorio fértil para mitos y leyendas desde antes de la llegada de los españoles. Historias de la patasola, un espectro con una sola pierna que lloraba y que siempre buscaba a su hijo, y del duende, un ser con los pies hacia atrás que guiaba a los viajeros a su perdición. Estos, siendo solo algunos de ellos, se mantuvieron mordisqueando la tranquilidad de las personas durante siglos. Aunque estas historias preocupaban principalmente a quienes vivían o pasaban por zonas rurales, el crecimiento de las ciudades trajo consigo una nueva generación de leyendas urbanas, arraigadas en la desconfianza primaria que todavía albergamos, en algún lugar muy profundo, hacia la tecnología moderna. Un ejemplo de ello es el autobús fantasma, que supuestamente deambula por las calles de la ciudad por la noche. Se dice que las mujeres jóvenes que suben solas a él, son encontradas mutiladas en campos periféricos, cubiertos de malés unos días después, con una mirada helada de terror abyecto que ilustra el momento de su último y atormentado aliento. Dicho esto, dado que ciertamente no eres una mujer joven, al menos no la última vez que lo comprobaste, y que son las 5.30 de la tarde de un martes, los autobuses fantasma y duendes discapacitados son lo último que tienes en mente. Además, has estado utilizando el sistema de transporte público de Bogotá durante más de dos décadas, por lo que tu mayor preocupación es que los niveles de tráfico se han vuelto casi inmanejables desde que asumió el cargo el último alcalde. Sin embargo, tu casa está a unas 80 cuadras de distancia, por lo que tu única opción es esperar hasta que llegue el autobús correcto. Sin duda, caminar llevaría más tiempo que soportar cualquier atasco. Cuando aparece el autobús que muestra la señal de ruta que estás esperando, te das cuenta de que su tarifa anunciada es 200 pesos más baja que la tarifa estándar actual. Esto suele indicar que el vehículo en cuestión es más viejo y un poco más incómodo que la mayoría. Pero a ningún pasajero de autobús en la historia de la ciudad le ha importado un carajo eso. Las personas que se consideran más ricas y, según ellos, por encima de este medio de transporte, pagan siete veces más para desplazarse en taxi, y estadísticamente se exponen a mayores posibilidades de ser asaltados o robados. Más poder para ellos, ¿verdad? Como nunca evitas buscar más descuentos, le preguntas al arrugado conductor si te dejaría subir por mil. Los ojos del hombre arrugado y de aspecto cansado nunca abandonan la carretera mientras silenciosamente toma tu billete y lo desliza en el bolso que cuelga de la huesuda palanca de cambios. Satisfecho, dirige esta atención al interior. Lo que haría que este viaje fuera ideal sería un asiento vacío. Curiosamente, teniendo en cuenta la hora del día, no hay suficientes pasajeros a bordo como para que alguien esté de pie. Hay algunos lugares disponibles a la vista, así que eliges uno a la izquierda, hacia el medio. Tanto el asiento del pasillo como el de la ventana están libres, y suspiras satisfecho mientras te tumbas en uno con la rodilla apoyada en el otro. Este viaje en particular debería terminar en poco tiempo. La radio del conductor está apagada y la batería de tu teléfono se agotó hace una hora, por lo que no te queda de otra más que pasar el tiempo mirando por la ventana, observando a los vendedores vender sus productos, y a los conductores de automóviles a sentir con la cabeza el ritmo de la música que están disfrutando. Con el tiempo, tu posición comienza a afectar tu espalda, por lo que te enderezas y aprovechas la oportunidad para examinar a tus compañeros de viaje. Ninguno de ellos parece viajar acompañado, dado que todos están mirando en silencio hacia el frente del autobús. Algo más de lo que te percatas es que son todos extremadamente viejos, no en el sentido en que todos tengan más de 100 años, sino en el sentido de que nadie parece tener menos de 75. Esto te parece un poco extraño, y por un breve momento la idea de que no perteneces a ese lugar pasa por tu mente. Es una idea tonta, pero combinada con el olor particularmente fuerte, aunque no necesariamente atípico, a mosto y metal que desprende el autobús, te hace esperar con ansias el final del viaje. Sin embargo, como quedan otras 30 o 40 cuadras por recorrer, vuelves a mirar por la ventana. Te desconectas y dejas que tu mente vaya donde quiera por un tiempo. La vista de una panadería cercana a tu casa te saca de tu estado somnoliento 20 minutos después. Te levantas y pasas junto a tus silenciosos compañeros hasta la salida trasera, donde buscas el pequeño botón plateado que le permitirá al conductor saber que has llegado a tu parada. Cuando lo ves encima de la puerta, te das cuenta de que nadie ha subido ni bajado del vehículo desde que subiste, lo cual es particularmente extraño en las horas pico. Ignorándolo como una extraña coincidencia, presionas el botón y te preparas para… Estás sentado en tu asiento, mirando hacia el frente del autobús. ¿Qué? ¿Qué diablos acaba de pasar? Miras a tu alrededor y ves que todos siguen donde estaban hasta hace un momento. Tratar de hacer contacto visual con ellos es inútil, ya que todos parecen estar perdidos dondequiera que vagan sus mentes viejas. La idea de decir algo pasa por tu cabeza, pero decides no hacerlo. ¿Qué dirías de todos modos? Probablemente estabas tan distraído que simplemente te imaginaste levantándote para tocar el timbre del autobús. Probablemente sea eso, sí. En ocasiones tus ensoñaciones son tan vívidas que abandonarlas resulta francamente sorprendente. Además, ya estás dos cuadras después de tu parada. No le des más vueltas y simplemente llámalo a algo extraño que pasó de camino a casa, o lo que sea, pero por ahora deberías bajarte del autobús. No tiene sentido tener que retroceder demasiado. Así que, una vez más te levantas de tu asiento y te diriges a la salida trasera, algo nervioso por el estoico desinterés de los demás pasajeros, por todo lo que los rodea. Ahí está el botón, justo donde lo recuerdas. Excepto que no deberías recordarlo. Por supuesto, ya que en realidad no habías estado ahí. Probablemente lo viste cuando subiste. Sí, eso debe ser. Después de agarrarte a la barandilla, pues estos bastardos a veces deciden detenerse en seco en cuanto llamas. Miras hacia el conductor y pones el pulgar en el botón. Estás sentado en tu asiento, mirando hacia el frente del autobús. Un escalofrío penetrante recorre tu columna y, en lugar de desaparecer, se extiende por cada una de tus extremidades. No es un cambio en la temperatura corporal o ambiental. Es el escalofrío que sientes cuando, de repente, te consume el nivel de miedo que precede ligeramente al terror. Aquí está pasando algo realmente complicado. No sabes lo que es, pero quieres salir. No quieres estar más en este lugar. Un sentimiento de amarga soledad corroe ahora tu mente. Independientemente de lo que piensan las personas que te rodean, claramente les importa un comino lo que esté pasando contigo. Por lo tanto, una vez más decides evitar decir palabra y simplemente te levantas del asiento, sin procesar el hecho de que lo hiciste con menos agilidad de la que debería haber sido. Lo único que quieres ahora es bajarte del autobús. Además, ya han pasado más de diez cuadras más allá de tu calle, lo que de repente parece una distancia desagradablemente larga para caminar. Sin embargo, todo esto es secundario respecto a lo que realmente quieres en este momento. Bajar de ese maldito autobús. Mientras regresas, una anciana en la última fila te mira. Su expresión no te dice nada, pero la forma en que se fija en ti, en tu torso para ser preciso, como si fueras un trozo más del vehículo, aumenta más la casi abrumadora sensación de temor que ahora corre por tus venas. Ya como sea, no puedes entrar en pánico. No ahora. Te paras en la parte trasera del autobús, y en lugar de ir hacia el botón, le gritas al conductor. Le gritas que pare, que te deje bajar, que ya has llamado dos veces, pero no pasa nada. En este punto lo maldices, le dices que morirá y le deseas un gran mal a sus parientes, pero la puerta permanece intacta. El hombre simplemente no parece escucharte, o no le importa, o no quiere que te bajes. Pero te importa un carajo lo que él quiere o no quiere, así que te agarras de las barras, das un paso hacia atrás para tomar impulso, y envías una patada sólida directamente a la columna de bisagra, es que estás sentado en tu asiento, mirando hacia el frente del autobús. Ahora necesitas un momento para procesar lo que pasó. Quizás más de un momento, quizás un minuto completo, y cuando te das cuenta de que el autobús no quiere que te vayas, también te das cuenta de que te duele la rodilla derecha, con una agudez antinatural y penetrante. Es la misma pierna que usaste contra la puerta, y ahora parece que está casi rota. Sin embargo, esto rápidamente se convierte en una preocupación lejana cuando intentas masajearla para disminuir el dolor, porque es entonces cuando notas tus manos. Estas no son las manos de un joven de 25 años, piensas. Están arrugadas, con venas bien definidas, e incluso ligeramente parcheadas con manchas hepáticas. Mientras estudias tus manos y brazos, un terror frío envuelve cada rincón de tu mente. Te tocas la cara sintiendo arrugas y bigotes que antes no existían en tus pómulos. Tu cabeza está cubierta de algunos mechones de cabello anémicos. Cuando la yema de tu dedo rosa tu áspero cuero cabelludo, una chispa de electricidad lo atraviesa, y desciende hasta los rincones más privados de tu ser. Tus ojos se secan, se abren de par en par incrédulos, a la vez que sientes un bulto de horror de siete toneladas fusionarse en tu garganta que, de otro modo, estaría paralizada. Debes abandonar este maldito autobús. Debes abandonarlo de inmediato, antes de que termine lo que comenzó. Te levantas con cuidado de tu asiento, sin necesidad de sufrir más lesiones, y te diriges hacia el frente, hacia el conductor. Tal vez puedas razonar con él, o tal vez puedas matarlo a golpes, con una linterna o algo así, con cualquier cosa que tenga en la mano. A estas alturas, da igual lo que sea con tal de salir. Tomas un desarmador que casualmente estaba unos asientos antes del conductor y... Estás sentado en tu asiento, mirando hacia el frente del autobús. Ahora te llevará unos buenos cinco o diez minutos a aceptar lo que sucede, comprender que tu vida se desvanece ante tus ojos. Das un vistazo hacia abajo, y con la más genuina sensación de terror, te percatas de que tus manos ahora son como las de tu abuela. Te duele la espalda desde la base hasta el cuello, y tus ojos apenas pueden enfocar los enormes carteles colocados sobre las ventanas. Incluso tu mente no es tan aguda como debería ser, pues te toma un tiempo determinar que debes hacer otro intento de salida. Quizás la violencia no sea la respuesta, quizás puedas abrir la puerta suavemente. Tal vez si tratas al autobús como un ser vivo, y de manera gentil, en lugar de como una máquina demoníaca, te dejará salir. Tal vez eso funcione. Conforme pasas a su lado, la anciana te vuelve a mirar. Te fijas en su chaqueta azul, que le queda demasiado grande. Si fuera una blusa del mismo tamaño, colgaría holgadamente de su cuerpo demacrado. Una pequeña y vacilante lágrima se forma en su frágil rostro, y luego sigue un camino serpenteante por sus antiguos rasgos, hasta aterrizar en su muñeca con misteriosa finalidad. Ves que lleva un reloj rojo alrededor de esa muñeca, del tipo que actualmente está de moda entre los niños, que se gradúan de la escuela secundaria. Examinas la puerta. Frente a ti, hay dos cristales unidos por una línea vertical de bisagras, recubiertos en el lado derecho por una almohadilla de goma, para evitar daños por contacto. La puerta está ligeramente inclinada hacia adentro y, cuando te das cuenta, un rayo de esperanza te recorre. Extiendes tu mano gentilmente, y tomas la bisagra para tirar de ella. Está sentado en tu asiento, mirando hacia el frente del autobús. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda le pasa a mis manos? Son viejas, mis manos son las manos de un viejo, no de mi abuelo, de alguien realmente viejo. El hombre de atrás empieza a reír cuando te das vuelta hacia él y le gritas. Lo agarras para enfrentarle y gritarle qué demonios pasa, pero de su boca sale algo que no entiendes. Sus dientes tienen sangre. Tus dientes, tus dientes, oh Dios mío. Mis dientes, mis dientes son pequeños, son polvo, son... ¿Qué demonios? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Tengo que romper la ventana con mi codo. Debo romperla y salir de aquí. No puedo estar más tiempo aquí. No me importa que mi codo se rompa en el proceso. Estás sentado en tu asiento, mirando hacia el frente del autobús. Después de mucho tiempo, te miras las manos. Son las garras nudosas, reumáticas y salpicadas de sangre de una bruja que ha visto los horrores de más de una generación. ¿Una bruja? Una bruja no es la palabra correcta. Una bruja es una mujer, ¿verdad? Al menos así serían las historias de tu madre, como las de la patasola. Todavía te duele la rodilla, pero no tanto como el codo. Se siente como si estuviera destrozado. Ah, sí. Este autobús. Debes dejarlo. Sabes que debes dejarlo ahora. No recuerdas por qué debes hacerlo, pero es imperativo que lo hagas. Es urgente. Era urgente. Estás cansado. Intentas levantarte del asiento, pero... tu rodilla se dobla bajo tu peso y por casualidad vuelves a caer en el banco. Debes bajarte del autobús. ¿Recuerdas estos autobuses? Solían llevarte al trabajo. Con mucho esfuerzo te estabilizas en el banco. Por supuesto, intentarás bajarte del autobús, pero en un momento. Primero debes descansar. El autobús puede esperar. Estás sentado en tu asiento, mirando hacia el frente del autobús. Estás sentado en tu asiento, mirando hacia el frente del autobús. Los invito a seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales. Si tienes un relato que quieras compartir, puedes enviarlo al correo oficial o por mensaje directo en la página de Facebook. También tenemos comunidad de Discord, donde podrás interactuar con más personas que disfrutan de estos relatos. Todos los enlaces e información se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.